Música Monterrey teó la sorpresa y goleó 3-1 en el estadio Morelos. Los purépechas pueden perder el liderato general que ostenta hasta este momento con 20 puntos. El primer lapso no tuvo muchas emociones y ambos equipos solo se quedaron en el intento. La más clara quizá fue un tiro libre del visitante que entró a las redes de monarcas. Sin embargo, fue anulado por una falta a un defensa michoacano. Apenas iniciados cuatro minutos del segundo tiempo, Monterrey adelantó en un balón que quedó suelto en el área y fue conectado con potencia por el delantero regio Guillermo Madrigal. Al minuto 57, Monarcas aflojó la defensa y en la línea del área grande, nuevamente el delantero Guillermo Madrigal disparó pegado al palo derecho, venciendo a Vilar y decretando el 2-0. Al minuto 66, Morelia respondió y un golazo de poco más de 25 metros fue anotado por el motor en medio campo de Morelia, Aldo Leao Ramírez, que al no encontrar otra opción sacó tremendo riflazo. Una mala salida de la defensiva Rojilla-Mare ya fue aprovechada por Alejandro García, que pegó un fogonazo y puso el 3-1 en el minuto 77. Con este resultado terminó el encuentro y a Carlos Bustos, estratega de Monarcas, solo le quedó reconocer la victoria del visitante y resaltar el mal segundo lapso de su equipo. Primero quiero aclarar que Monterrey ganó bien el partido, lo trabajó muy bien y esperó el momento y pudo desequilibrar. Después efectivamente, nosotros cuando entramos al segundo tiempo desconcentrado y sin intensidad, ya nos han pasado otros partidos. Por su parte, el michoacano José Guadalupe Cruz, técnico de Monterrey, dijo que se le ganó al mejor equipo hasta el momento y eso lo tiene muy contento. Estoy muy contento, estoy feliz, porque hace un año aparte no ganábamos de visitante, hoy lo conseguimos ante el mejor rival que nos podía tocar en turno. Monarcas Morelia deja la posibilidad de que otro equipo tome la primera posición que dejó con 20 puntos. De esta manera cierra la jornada 11 del torneo Apertura 2013. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV.